Comunista, irreverente, amante del arte precolombino, nacionalista y enigmático, así fue Diego Rivera, uno de los más grandes pintores mexicanos del siglo XX. El 24 de noviembre de 1957, a 14 días de cumplir 71 años, el pintor murió víctima de insuficiencia cardíaca. Junto con José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera protagonizó el movimiento muralista de México. Influenciado por el muralismo renacentista italiano, Rivera se convirtió en el portavoz de la lucha de clases, el maestro de lo rural y lo obrero, el restaurador de una nación posrevolucionaria. Diego Martín de la Concepción, Juan Nepomuceno, Stanislao de Rivera y Barrientos, Acosta y Rodríguez, nació el 8 de diciembre de 1886 en la ciudad de Guanajuato. Junto con su familia, el niño Diego se mudó a la Ciudad de México y con tan solo 10 años de edad inició su formación como pintor y dibujante al tomar clases nocturnas en la Academia de San Carlos, aún contra la voluntad de su padre. Por espacio de 15 años, alternó su estancia en países como España, Italia y Francia. Como pintor tuvo acercamientos con artistas que participaban en las nuevas corrientes europeas como el cubismo y se introdujo en el posimpresionismo del que se apropió de los acabados y vivos colores. Identificado con los ideales revolucionarios, pese a su posición ideológica comunista, decidió radicar en México y creó el Sindicato de Pintores, del cual surgió posteriormente el Movimiento Muralista de México. Las escenas de sus murales eran populares y vigorosas, coloridas y de alto impacto social. Palacio Nacional, el Amfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Hotel del Prado y la Secretaría de Educación Pública fueron algunos de los recintos que sirvieron de lienzos para sus murales. Apasionado como era él, compartió su vida con mujeres como Angelina Beloff, Guadalupe Marín, Frida Kahlo y Emma Hurtado. Se dice que hubo otras tantas. Han pasado 62 años desde su fallecimiento y el maestro Rivera vive en la historia del arte mexicano.